Al menos 27 personas murieron en las últimas 24 horas por el impacto de rayos en el estado de Bihar, en el norte de la India, informó la prensa local. En el último día, 27 personas, entre ellas seis niños y tres mujeres, han muerto golpeados por los rayos, dijo al medio digital FirstPost.com, un funcionario estatal del Departamento de Gestión de Desastres. Además, alrededor de 24 personas resultaron heridas. Las muertes provocadas por el impacto de rayos ocurren con frecuencia en la India, en especial en la época del monzón entre junio y septiembre. Según la Oficina Nacional de Registro de Crímenes, 2.550 personas murieron a causa de los relámpagos en el 2011, un ligero descenso respecto a los 2.662 de un año antes.